Buenos días familia, aunque ya os he dado los buenos días, pero así, de tú a tú, hablando. Vengo de hacer cardio, y quería deciros que hacer pesas está muy bien, y hay que hacerlas, pero el cardio también es muy importante, porque a veces se nos olvida, nos centramos en hoy me toca pierna, hoy me toca no sé qué, hoy me toca no sé cuántos, y es importante hacer cardio, aunque no quieras perder peso para la salud. Que parece que estoy aquí, uy no sé qué hacer con el móvil, parece que estoy aquí de vacile, pero que es súper importante trabajar el corazón y trabajarlo de manera intensa. Trabajarlo de manera, o sea, paseando, pero pasear no es suficientemente intenso para la salud, y si queremos durar muchos años, aparte de tener una musculatura fuerte, hay que tener un corazón fuerte, y el cardio es muy importante para la salud. Aunque no queramos perder peso, incluso si queremos ganar masa muscular, obviamente no nos vamos a inflar a cardio, porque nos va a dificultar esa ganancia de masa muscular, pero eso no significa que no podamos hacerlo. Es importante. Salud, salud, salud. Estoy un poco vacilona hoy, pero lo digo de verdad. Gracias.